Pueblo salvadoreño, muy buenos días. Como todos ustedes saben, el mundo ha sufrido un incremento en los precios. Esta inflación generada por la incorporación de nueve emisiones de moneda, generalmente dólares, euros, yenes, etc., que se ha hecho para fomentar e estimular la economía de las grandes potencias mundiales. El costo que tenemos en el resto del mundo es que al haber más dinero, pero la misma cantidad de productos, el costo de estos productos se incrementa. Por decir, si hay mucho más dinero para comprar la misma cantidad de alimentos, si hay mucho más dinero para comprar la misma cantidad de objetos o la misma cantidad de bienes, el costo de estos bienes se incrementa para equiparar la oferta de nuevos dólares, de nuevos euros, de nuevos yenes. Y por lo tanto, eso afecta los precios mundiales. Por eso es que estamos viviendo una inflación mundial que golpea el bolsillo de todas las personas en el mundo y El Salvador no es la decepción. Bien, los salvadoreños estamos sufriendo el embate de una inflación mundial. Poco podemos hacer para cambiar las reglas del mercado mundial, pero sí podemos hacer algunas cosas aquí en casa. Es por esto que esta mañana he enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. Si bien esto dependerá de la aprobación del sector gubernamental, del sector empresarial y del sector de los trabajadores, he solicitado que se incrementen un 20%. Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto para que pueda aliviar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables que en gran cantidad son los que reciben y viven con el salario mínimo. No a todos beneficiará este aumento, ya que hay algunos que no están en el sector formal o hay otros que no tienen empleo o hay otros que ganan más que el salario mínimo. Y es por eso que también he ordenado que a partir de la próxima semana se haga otra entrega del programa de emergencia sanitaria PES para todos los hogares salvadoreños. Esto va a servir para dos cosas. En primer lugar, va a servir para llevar alimentos a las familias más necesitadas y que, por lo tanto, deban de comprar menos de ellos para sostener a su familia normalmente. Pero también va a servir para ser otro factor. Y es que al introducir tantos alimentos en las familias salvadoreñas vamos a bajar la demanda local de alimentos y si bien esto no va a impactar el precio mundial de los mismos, sí podrá impactar en los precios locales, ya que habrá menos demanda de alimentos en un mismo mercado y eso podrá bajar un poco los precios. Por lo tanto, habrán dos beneficios. El recibo directo de los alimentos por las familias salvadoreñas y el subsecuente posible bajo de precios por una menor demanda de los alimentos en el mercado local. Como dije anteriormente, si bien no podemos afectar el precio internacional de los alimentos, sí podemos afectar esa pequeña franja que corresponde al aumento local de los precios. Y esa baja podrá ocurrir por la reducción de la demanda de alimentos de las familias al tener este apoyo alimentario de parte del gobierno. De esta manera, esperamos ayudar a los salvadoreños directamente con alimentos. Esperamos a que bajen los alimentos por la baja de la demanda del mercado local. Vamos a desplegar a la Defensoría y al consumidor para que evite la especulación y el acaparamiento y que ayude también a la baja de los precios. Y vamos a beneficiar a las familias que reciben el salario mínimo en nuestro país que van a ser beneficiadas con un incremento del 20% en el salario mínimo. Al menos esta será la propuesta gubernamental al Consejo Superior del Salario Mínimo que de tener el apoyo, ya sea de los trabajadores o de los empresarios o de ambos, se podrá conseguir este aumento. Ahora, algunos podrán pensar, pero este incremento podrá afectar a la micro, pequeña y mediana empresa. Sí, pudiera. Y es por eso que vamos a tomar una parte del fideicomiso de Bandesal para financiar el aumento de las empresas micro, pequeñas y medianas durante un año. En otras palabras, si usted es propietario de una micro, pequeña o mediana empresa formal y tiene que hacer este aumento del salario mínimo del 20% a sus trabajadores, no tiene que trasladarle el costo a sus clientes ni tampoco tiene que despedir a nadie. Simplemente tiene que llenar el formulario, demostrar que estaba pagando el salario mínimo actual, demostrar que ahora paga el salario mínimo incrementado y el gobierno le devolverá a manera de un subsidio no reembolsable la cantidad que aumentó en salario de su empresa durante 12 meses, durante un año. Por lo tanto, si bien las micro, pequeñas y medianas empresas le pagarán más a sus trabajadores que ganaban el salario mínimo, no serán impactadas económicamente porque el gobierno le dará ese subsidio no reembolsable que será exactamente igual al incremento de su pago de planilla. De esta manera, con este aumento del salario mínimo, no solo vamos a beneficiar a las decenas de miles de familias que van a recibir el aumento, sino que vamos a hacer crecer la economía, ya que estas familias van a tener más poder de consumo y van a consumir en las empresas. Eso va a hacer que crezca la economía. Mientras tanto, mientras la economía crece, de hecho ya está creciendo este año, más el crecimiento de la mitad del otro año, más el crecimiento que fomentemos con el incremento del salario mínimo, las empresas podrán ajustar sus cuentas y podrán tener y hacerle frente a estos pagos dentro de un año, ya que si bien el incremento del salario mínimo empezaría en agosto de este año, es decir, el próximo mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, así como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 2022, serían subsidiados 100% por el gobierno a la micro, pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, las empresas no tendrían que trasladarle este costo a sus clientes ni tampoco despedir trabajadores, ya que le estarán pagando más a sus trabajadores, tendrán trabajadores con mayor poder adquisitivo, más contentos, pero ellos no asumirían ningún gasto, ya que el Estado se los subsidiaría durante 12 meses o un año. Eso hará que nuestra economía crezca y aliviará el bolsillo de decenas de miles de familias. De esta manera, tendremos varias formas en las que beneficiaremos a las familias, con el aumento directo al salario mínimo, a las micro, pequeñas y medianas empresas con el subsidio, para que paguen su salario sin tener ningún costo, a millones de familias que recibirán el paquete PES y, en general, al mercado de alimentos por la baja de la demanda, porque estas familias tendrán estos alimentos adicionales. Y si bien sabemos que no podemos resolver todos los problemas del país en un día, con esto estamos resolviendo una deuda histórica, el aumento del salario mínimo, que no lo estamos subiendo en 3, 5 o incluso 10%, sino en 20% y a partir del próximo mes. Con esto, paso a paso, vamos cambiando nuestro país para bien. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.